Yo voy a pedir licencia para que procedan y si no demuestras lo que estás diciendo, tú renuncias a este programa. Sergio Mayer acudió a diferentes programas de televisión para dar a conocer cuáles fueron las razones específicas por las cuales su show musical llamado 7 fue cancelado después de varios días de haberse estrenado por primera vez. Ya estando en los programas, él también fue cuestionado sobre su participación en el caso de Héctor Parra. Yo traigo aquí elementos para demostrar que han sentido, porque ustedes constantemente han dicho lo que han querido. Pero nunca, nunca nos esperábamos que Gustavo Adolfo Infante se fuera contra él en pleno programa en vivo. En 2009. Entonces tu investigación no está buena, ¿no? Porque dijiste que no existía. Si te acuerdas que lo dijiste. El foro del programa de primera mano se convirtió en un ring de boxeo. Olvídate del canelo. Sergio Mayer contra Gustavo Adolfo Infante. Se dieron hasta con los cuadros que había en la pared. Oye, estoy dando dos abogados y tú, tres denuncias en contra de mí. Desde un principio todo estuvo mal. Se estuvo tocando el tema de las regalías del cantante José José, donde Sergio Mayer también está involucrado. Gustavo Adolfo todo el tiempo lo estuvo señalando y la incomodidad hasta se podía oler. Para demostrar que yo estoy haciendo típico de influencias, ten el valor cívico para que vayas y hagas la rinuncia. Sergio llevó un documento con el cual probaba que había un convenio con el periodista. Así que Gustavo Adolfo recordó que Sergio Mayer lo había señalado por mencionar la información publicada en un libro, donde se relacionaba al exintegrante de Garibaldi con organizaciones no muy legales en el país. Con todo esto rápidamente surgieron los dimes y diretes. Sergio afirmó que acudió a ese programa para aclarar sus puntos, afirmando que todo el tiempo en de primera mano le están dando constantemente y que nunca dicen su verdad. Debido a que a Sergio Mayer se le está señalando de uso de influencias por involucrarse en el caso de la hija de Ginny Hoffman, Gustavo Adolfo le preguntó al también actor, ¿por qué rayos decidió entrometerse? Sergio simple y sencillamente respondió, porque sí, así lo decidí. Para este momento Sergio decidió que no se iba a quedar callado. Él le dijo al periodista que todo el tiempo acepta sus declaraciones, que lo han señalado de absolutamente todo, y que hasta ahorita Gustavo Adolfo nunca ha demostrado nada. Así que en este momento le lanzó un gigante reto. En pocas palabras así está la cosa. Sergio dijo que si las tres personas no logran comprobar el supuesto uso de influencias, Gustavo Adolfo Infante debe de renunciar a su puesto. ¿Y entonces qué? ¿Gustavo Adolfo aceptó o no? Obviamente Gustavo Adolfo Infante le dijo que tiene que ver una cosa con la otra, pero Sergio Mayer afirmó que él al contrario sí había aceptado todos sus señalamientos, y que no pasaba nada, pero que aquí el contratiempo más fuerte es que Gustavo Adolfo trató de desvirtuar la versión de Alexa, ya que según Sergio Mayer le estaba señalando, y estaba poniendo su caso en un juicio muy muy delicado. Este fue el Moro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.